La gran preocupación de John Kerry es acelerar el paso hacia energías limpias, electromovilidad, aumentar la producción de energía de todo tipo, eléctrica, etc., con energías que no sean o que no consuman fósiles. Hoy en México, la producción de energía del CFE tiene más proporción de energías limpias que la que produce el centro privado, pero esa no es la discusión, la discusión es qué podemos hacer entre México y Estados Unidos estos tres años y los siguientes diez, para elevar el potencial enormemente de producción de energías limpias entre México y Estados Unidos. Esto ya lo habían hablado en Palenque, ya se había llegado un acuerdo, si por ahí lo tienen ustedes, de la cumbre de líderes de América del Norte, ya son acuerdos que ya se tomaron. Entonces ahora yo creo que la parte sustentativa es que se acordó formar un grupo de trabajo un task force entre México y Estados Unidos para tener un entendimiento como el que hicimos a partir de seguridad. O sea, ¿cuál sería la acción o las acciones que podemos tomar juntos? México ha planteado muchas cosas, lo vamos a tratar de reflejar en el comunicado sobre este tema en particular. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.